¡Hola a todo el mundo! Muchas gracias por acompañarnos en esta cita en la que no falta nadie y no me extraña porque este partido dispone de todos los ingredientes que hacen falta para una buena receta. Las gradas son un gran espectáculo de ruido y de color independientemente de a qué bando apoye cada uno. Así que es un privilegio poder vivir esto en... ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Valor a la red! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Y miren quién ha marcado! ¡La estrella ya ha dejado su impronta! Pues seguro que no podía imaginar su inicio mejor, ¿eh? Y el equipo, pues, pues, tampoco, la verdad. Solo puedo arrodillarme en tercero. ¡Le han hecho falta! ¡Golazo! 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 ¡Varela! ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se juega... ¡Golazo! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Hoy acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada! ¡Messi! ¡Messi! Eso no ha salido como esperaba Lobotka La controla Messi ¡Messi! ¡Gol! La ha puesto en el fondo de las mallas Un par de pases rápidos Y ahí tienen el segundo gol Acaba de hacer una obra de arte Es un espectáculo auténtico ¡Qué calidad y qué definición! Bueno, seguro que os preguntáis ¿Podría haber disparado de fuera de área? Pues sí, podría haberlo hecho Pero decidió entrar hasta la cocina Y llegado ahí, marcó un golazo El Milan ya tiene un colchón de dos tantos No hay quien los pare, ¿eh? Está claro que el cuerpo técnico les ha metido en la cabeza Que tienen que tener hambre de gol Porque no han levantado el pie del acelerador Todo un espectáculo ¡Intento disparo! ¡Gol! ¡Suma y sigue! ¡Se los están merendando! ¡Gol! 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 ¡Gol!